A continuación tenemos el procedimiento para la matrícula del próximo año. Ingresamos a la plataforma institucional con ID y contraseña del padre de familia. Vamos a la pestaña Familias. En el menú que se despliega, hacemos clic en Matrículas. Allí nos aparecerá el nombre del estudiante, el grado al que vamos a matricular y le damos clic en Iniciar proceso. Actualizamos los datos del deudor y del codeudor y hacemos clic en Actualizar deudores. Luego descargamos los formatos, la orden de matrícula, el contrato, la carta de instrucciones y pagaré, pago de matrícula, pago del seguro estudiantil y pago de la asistencia AME. Estos documentos se descargan y se envían al colegio en sobre sellado con nombre y grado del estudiante.